A ver, pandas inútiles Venga Calguito Toma calvo Pero va Toma calvo Calvo, te he dicho calvo Ah, calvo Como pone calvo amargado Oh Vale, vale Vale, vale Joder Me voy a cagar en tu alma, te lo juro Mi alma Como te vas a cagar en mi alma, tío Pues no se Oye Si es que no tengo nada más Pues... Juega tú Si, porque el Ale El Ale es tío El Ale viene de todas las cubatas, no te pienses que A ver Viene de todas las cubalitro Viene de todas las cubatas Voy a cambiar de color un poquito Ya no A ver, que color quiere verde Un green No tengo Pero como se puede ser tan hino Y como se puede ser tan hino A ver Ale, saca las amarillas No tengo Vaya Venga No tengo Que poche se me esta volviendo loco Esto Vamos, vamos, vamos Aguarra Amarillo 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 pero eh Ah bueno es que ahora le sobran amarillos Ay que brazo tiene amarillo En su puta madre me voy a cagar Que no puedo tirar el El cero, si El cero, si El cero, tranquilo Ya tiro yo esto Ala, ala wiki pues Ocho para ti Uy, ya lo has creido eh Madre mía, estaba atento Tu te maté un cubatales Tu deja el mando ahí Ya esta No pasa nada Que mando wiki es en el ratón A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No te puedo ayudar wiki aquí eh Ya se deja Tío, no tengo nada No se que tirar braster Tira, caña Al saber tío Tira un 1 Un 1 Nah, esa acaba tío Ay que pelita Que siempre heroismo el tonto No vamos No Lo que salga ha salido A ver que tiene Vaya, no tiene verdes No tengo verdes Es verdad que te puede atacar, es verdad No voy a contemplar esa idea Ay, Dios ¿Eh? Vale A dos por culo Hostia que hijo puta Oh no Oh no Amarillo Ahora me devuelves las cartas de mi colega Ahora, ahora, ahora Espera, espera Espera Que es para el hombre Espera que esa era para mi tío Han ganado, han ganado Han ganado ¿Por qué? No Porque si Si, han ganado Era un 2 amarillo wiki Que han ganado, que han ganado Que tonto Tenia un saltador No, pero no era rojo wiki Pero igualmente pesa amarillo wiki Pero wiki, que dices wiki de verdad Hay tío, wiki Hay tío un bobo Madre mía wiki Wiki, que partida estas tío No se, pero Es la de Marte Es la de Marte Tu, esta Que si, que si Que si Que no tienes amarillo, pelón Porque no tengo otra carta, tu Bueno, ahora tiene 3 Pero este, eh Da la pela Venga va, tira el 2 ese rata Venga, tira el 2 ese rata Venga, tira el 2 ese rata ¿Qué color quieres? Eh, me da igual, tío No, dígale el 2 Amarillo Ponlo, eh, uno verde mismo No, pues nada Hay que ser atónico, perdona ¿Cuál le he puesto? Mmm No se que A ver Quiero ver que tienes Cámbiamelas a mí, hombre Quédate la boca Simple curiosidad Quédate la boca, hija Era un 4 y un 8 4 rojo y 8 amarillo, eh Oh El Ninja Warrior, tío Eh, yo no lo he tirado Sí Me voy a comer el 3 ¡Dioooos! ¡A la wiki! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Dioooos! ¡Dioooos! ¡La primera vez que veo eso, tío! Es... Esto puedo hablar, hombre Entre tú y yo, 10 cartas, braster ¡Dios! Ale, nos hemos librado tú y yo, macho Qué rica No, el braster... El ala está tomando sus cuatas, creo, eh Sí Me da a mi que sí ¡Cargo! ¡Tú qué tonto es! ¡Uy! ¡Qué tonto es! Por cartitas, mira, mira, mira Espérate, que estamos haciendo una coseque, güey Estabas sonando una cosa, tú ¡Po va, pal, pal! ¿Yo? Vamos a perder por eso ¡Hombre! Tírate un más cuatro ¡Oh! ¡Wiki! Está ganado ¡Qué putada! ¡Qué cabrón! ¡Uy! ¡Tírate ese! ¡Tírate ese! Hombre, a lo mejor te tenías que haber tirado el otro, ¿no? ¡No! ¡Porque hago así! ¡Hago así! ¡Y tú haces así! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Entiendes lo que te digo? No te lo he hecho, eh ¡Ah, vale! ¡Sí, claro! ¡La madre que le parió! ¡Claro! ¡No! ¡Uy! ¡No era! ¡Un cuatro de rojo, tío! No tires rojas, eh ¡Qué tenso, eh! ¡Qué tenso, eh! ¡Estoy tenso, tío! Sí Era un cuatro, no tires cuatros Era un cuatro de color No tires cincos, eh Rojo, verde 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 Azul tira verde Tira verde, tira verde ¡Roba! ¡Roba! ¡Te cayó, wey! ¡Pero qué asco de chaval! ¡De verdad! ¡Sí, la verdad que un poquito asco! ¡Que robe! ¡Pero qué asco! ¡Qué robe! ¿No tenía ni un más cuatro estratos por ahí o algo? No Le huele la boca a sepia, tú ¡A sepia! ¡Sin hacer, tío! ¡A sepia! ¡A sepia! ¡A sepia sin planchar, tío! ¿A ver qué tenía este? Vale Ahí está Perfecto, wiki Vale, cuatro ¡Hijoputa! No, sí Más ganas pa' verlo 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 Uuuu ¿Es puede hacer? ¡No! ¡Oh! Es que la huele la boca ¡Rack! ¡Vaya julepe! ¡Vaya, vaya! Espectacular, eh, Braster La verdad es que de diez, tío ¡Qué asco, tú! Se ha ganado sin quererlo, si estaba tomando su juguata, ¿verdad? ¡Lo que hice! ¡Claro, yo estaba por ahí perdido y hemos ganado! ¡La polla! ¿Qué que dices? Por ahí perdido ¡Mira, mira! ¡Atento! A ti, pa' de repente A ti, pa' de repente Ya te digo Joder Empieza fuerte, eh Empieza fuerte, ahí Sí, más fuerte va a empezar todo ahora, tío ¡Uy! Lo que ha hecho tu vieja, tío ¿Sabes? ¿Lo que dices? ¡Maldita rata! ¡Coño! 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 ¡Para, para, para! ¡Hostia! ¡Loco! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Logo robáis de mí! ¡Logo robáis de mí! ¡Hala, hala, hala! ¡Coño! ¡Y le sale una mierda de esas, tío! ¡Que me caen en otras cinco! ¡Venga, va! ¡Me van a caer en mí! ¡Ya verás! ¡Pero otras cuatro, tío! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Dios! ¡Va a caer más cartas, tú! ¡Madre mía! Escucha, en la primera ronda ¡19 cartas tiene Stratus! ¡Alucinante! ¡No hemos tirado todavía ni los cuatro, eh! ¡Y todo por intentar algo distinto, eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me da cuenta, ya! ¡Madrecita, tú! Bueno, no pasa nada, wiki A ver, yo creo que empiezas como acaba Bueno, ¿eh? ¡Me gustaría jugar, eh! ¡Madre mía! ¡No quiero jugar, eh! ¡Me gustaría jugar, eh! ¡Me gustaría jugar, eh! Espérate, que me quedan unas cuantas La rata La rata Hola, aquí estamos Toma, wiki, va ¿Pero qué haces, cabrero? Qué bien lo ha hecho, eh Lo ha hecho bastante bien, la verdad, eh ¡Ay, Dios! Eh... Hombre, no les voy a dar esas cartas La verdad es que lo ha hecho perfecto Estratus, sí, lo has hecho cojonudo, eh Sí, sí, claro Así tú sigues acumulando cartas ahora Claro, claro Lo estoy pasando genial No he tirado ni una carta en toda la partida, tú ¡Madre del señor! ¡Madre del wiki, eh! ¡Madre del wiki, eh! ¿Cómo están? ¡Madre del wiki, eh! Me están quemando de que lo flipas, tío ¡Uy, me cartas! A ver, voy a tirar una de estas ¡Wiki! ¡Ataca! 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 ¡Que le tengo que le espalda en esa carta, tío! ¡¿Qué haces?! ¡Oh, Dios! ¡¿Qué haces?! ¡No va a joderme! Mira, ahí está, se acabó Sí, mira, tenía otra la rata de mierda ¡Calla! ¡No digas na! ¡No digas na! ¡No digas na! ¡No digas asqueroso, tú! No puedo hacer otra cosa Tío, aquí hay cartas para aburrir, tú ¡Todo con calma! Aquí... ¡Ahí de la hostia, tú! Silenciate, me dice, tú Toma, wiki ¿Quienes tanto a rata? ¡Puerte, mi gran puente, anda! ¡Pami, que te las llevas mucho tiempo y me las hayas desperdiciado! ¡Pami! ¡Hijo puta! Pero ahora me las devuelves, ¿sabes? ¡No, mira, mira! ¡El juego de las sillas, tú! ¡Claro, es que vaya tontería! ¿Qué te crees? ¿Que no te las iba a quitar? ¡Qué asco! ¿Tenía roja? Tiene un más cuatro No tiene roja No tiene roja ¡Pero tengo esta! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Tú calla, wiki! ¡No! ¡Vaya bobo! ¡Vamos, Alex! ¡Ales, atácame! ¿Solamente puedes tirar una o coger? Pues voy a coger Que te folle ¡Hostia! ¡Vaya coger! Tiene que tirarme el chupate y cuatro, loco ¡Que sí, que sí! ¡Tranquilo! Es una estrategia Tu compañero tiene uno ¡Como me lo tire! ¡Te zampas ocho! ¡Es la forma en la que voy a hacer que tu colega no me los tire! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es muy que no, que no! Es una jugada medida Pues es que... A ver, a la entrada tiene un 7, un 0 y ya lo harás ¡Ay! ¡Es que wiki, cabrón! Es que wiki, me voy a zampar cuatro Por hacer esto Tenías que haber cambiado a verde Stratos No, no tiene ningún sentido lo que acaba de hacer Stratos, eh Acércate a tu compañero ¡Cabrón! Claro, pero tenías que haber cambiado a amarillo o a verde, cabrón ¡Pero para qué! ¡Tendría que haber esperado, Fato! ¡Porque ahora lo hago así! ¡Claro! ¡Es que por eso! ¡Pero tendría que haber robado! ¡Pero hubiese rotado Stratos! Y hubiese tenido tu 8 para T4 Y es que ha rotado Si tengo un 6 y un 2 Y luego está rotado No, pero yo tenía un 0 Rota rota y en tu culo explota ¡Horra, puñepa! No ves, hubiese tirado el 0 Y hubiese rotado Pero no pasa nada Yo vamos a ganar igual Stratos No te preocupes Si, si No me preocupes Toma, venga Dos más Braster ¡Cumula cartas! Silenciate Braster ¡Que me silencio! ¡Ahora verás tú! Eh... Aquí cambia Verde, por ejemplo Amarillo ¿Por qué no tiene? Sí, sí que tengo ¡Tengo ahí un poquito! ¡Tengo ahí un poquito de amarillo! ¡Ay! Pues venga, sigamos con las amarillas, ¿va? Pues seguimos, venga Venga, ¿va? Eh... pues nada Es el wicker que lo tiene, tú El wicker tiene que tener un 0 Ahí está, claro ¡Hostia! Ahí está, wicker Genial jugada ¡Vamos! ¿Lo ha diviso? Hay un más cuatro ahí Fresquito, fresquito ¡Uno! ¡Guam! ¿Qué carta era? ¡Chu! No sé, la del wicker tenía un... Era un as de picas Era azul Creo que era azul Es un cuatro azul Sí, sí, es un cuatro azul Eh... Es inútil Mira, es un cuatro azul, sí Venga, pues toma Era azul, ¿eh? Pues toma Venga, has comido ya ocho, ¿eh? ¡Ocho! Es muy pena, tía Ocho Hostia Si hubieras hecho tu jugada Yo creo que hubieras ganado, ¿eh? Claro Pero es que haces caso Me he sentido presionado aquí Presionado ahí por el wicker, eh Coaccionado, me he sentido Te ha metido presión Yo tenía una contrajugada, pero era muy difícil hacer ¡Ay, qué gracia! A ver, por favor ¿Qué te interesa el puto wiki, tío? Eh, azul ¡Hala! Lo que tiene... ¡El ratón vacinón! ¡Mira cómo corre! ¡Uh! Ah, lo que esto no es lo que corre, tú Sí, azul O si tienes otro color, cámbialo Tiene azul, tiene azul, Brasser, tiene azul Tiene azul wiki ¡Joder! Y encima el mismo número, tú No podía hacer nada, no podía hacer nada ¡Gracias, chicas! Es que te ríe, eh Os quiero, chicas Es asco, wiki Siléntate Siléntate Qué asco Qué asco, tío